En medio de un intento de asalto a una banca de lotería, delincuentes mataron a un hombre e hirieron de gravedad a un niño de tres años. Esto fue en San Pedro de Macorís. Humberto Dames nos trae más de este tema. Geraldine Trinidad, quien labora en una banca de lotería, presenció un intento de robo precisamente en su lugar de trabajo que le marcó la vida para siempre. La joven relata que justo cuando Modesto Espíritu, supervisor del consorcio para el que ella labora, se disponía a cerrar el local, escuchó los disparos que impactaron de gravedad a su hijo de tres años de edad y peor aún, que cegaron la vida del supervisor. Trinidad, que dice estar traumada, pide a las autoridades que lleven a la justicia el responsable del hecho. Cuando el corredor se le tranca la puerta, él la suelta, entonces ahí mismo yo iba medio a medio a la calle y él hace el primer disparo, pero al parecer le le tiro al corredor para los pies porque el niño me le dio en el estómago. Entonces cuando el niño me está diciendo, mami, mami, me dio, mami, me dio, mami, me dio. Yo, pero que no te dio mi hijo y me viro de frente. El corredor va a jalar la pistola porque él estaba armado, parece que la pistola no la pudo sacar. El chico le dispara al hombre, ahí mismo cuando hizo los otros disparos yo me mandé a la casa que está al lado de la banca, me entré para allá adentro y el corredor corrió de frente a la casa del frente. Ahí mismo supe que cayó muerto. Y a ella y al niño yo lo voy a mantener porque yo, no hay seguridad, no, yo no quiero que ella vuelva a trabajar más en banca. Un impacto de bala en la región abdominal, el cual llegó al centro con excepción de intestinos, o sea que los intestinos estaban expuestos por el mismo orificio, fue sometido de inmediato a una laparotomía exploratoria por cirugía pediátrica, claro está, y entonces fueron reparadas las lecciones. En este momento, gracias a Dios, niña está estable, ya tiene más de 24 horas desde que se le realizó el procedimiento quirúrgico y ha evolucionado de forma muy satisfactoria. En el sector 24 de abril, fue justo el lugar donde los delincuentes hicieron de las suyas. Personas entrevistadas por NCDN sostienen que los asaltos ocurren a diario en esta zona. Los atracos están muy fuertes aquí, principalmente en la colina, eso está terriblemente. Están como en combinación con la luz, porque la luz tampoco para de noche, y los delincuentes están más bien asaltando y acechando, eso sucede personas que trabajan recogiendo números y dinero. No es la autoridad de que hagan algo por estos casos que ya están pasando aquí en San Pedro Macorí. Son muchos los casos, nomás no es uno, son muchos. Y mira, ahora pasa aquí en el mismo 24. Los delincuentes no lograron sustraer el dinero que había dentro de la banca. En el sitio, agentes de la policía recolectaron tres casquillos de una pistola 9 milímetros, pero todavía no hay detenidos. Humberto Adames, NCDN